Rollito de luna Correré y coararé Correré y coararé Correré y coararé Correré y coararé Y esto va con amigo Valentín Y familia Venga ya hay para Valentín Rollito de luna y de amor Yo te canto con el corazón Rollito de luna y de amor Yo te canto con el corazón Al amor correré y coararé 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 Y recordamos a mi padre Un alma cachó Con mi compadre Correré y coararé Correré y coararé Correré y coararé ¡Suscríbete al canal! ¡Y arriba, mi gente! ¡De Acatepén, Guerrero, México! ¡Sí, señor! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vonga, eléctrica! ¡Dice compadre esa canción, Rubladi! ¡Yo tuve una novia que se llama Berta de Cuauhtla, Morelos! ¡Ella fue coqueta porque me decía, te quiero, mis cielos! ¡Yo tuve una novia que se llama Berta de Cuauhtla, Morelos! ¡Ella fue coqueta porque me decía, te quiero, mis cielos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tututututú! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Venga! ¡Y arriba, que te voy! ¡Sí, señor! Berta Cortesano, ella me dejó cuando más la quería Ahora es una escoba que barra las calles de noche y de día Berta Cortesano, ella me dejó cuando más la quería Ahora es una escoba que barra las calles de noche y de día Berta Cortesano, ella me dejó cuando más la quería ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Saludos para la familia Campechano de la Ciguala de la Máxica. De México a Chilpancingua, Acapulco dicen que es lo mejor, porque es un bonito puerto con sus hoteles muy superiores. De Acapulco a la Sabana, también bonito San Marco está, vivamente que Guerrero que es muy bonita, hermosa ciudad. Ay Marquín Hermoso, yo te quiero a ti, por tus emociones voy a morir. Acapulco a la Sabana, acapulco a la Sabana, acapulco a la Sabana. Acapulco a la Sabana, acapulco a la Sabana. ¿Quién es? ¡Evi! ¡Evi! ¡Échale pelado! ¡Y arriba cándeme! ¡Sí señor! ¡Pa! ¡Pa! ¡Y arriba las iguanas! ¡Dки abra! ¡Pa! 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 ¡Chu! ¡Pa! ¡Chu! ¡Pa! ¡Chu! ¡Pa! ¡Chu! ¡Quiero! Para el sol, para el amigo Camero, de parte de Miguelito Camero Saludos para el Kupala, Kupala de Jumene Amigos, 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 amigas Ya se han salido Vamos Amigos, amigos, vamos a oír al público de Acatepec Guerrero Las palmas arriba, vamos mi gente, venga ya Eso chica, y arriba la mujer Arriba los hombres Eso chica, aunque no trabajen pero son hombres Venga, arriba las más sexy de la noche Como gritan las mujeres Como chiflan los hombres Oye, compadre Tony Magallón, nos vamos con la tristeza de un cumbramero Con la tristeza de un cumbramero, para que esta gente no se siente No se sienten los éxitos que hicieron mis padres los magallones Así es que vamos a bailar Sigue compadre Wigo Y dice si la tristeza Tu cumbramero podrá Su cumbramero está muy triste Porque su cumbramero está muy triste Porque su cumbramero está muy triste Y dice la que la pista Ya su cumbramero está muy triste Y su cumbramero está muy triste Que se acabe la cumbramero está muy triste Si su cumbramero está muy triste Porque baila de su garganta Vas a escuchar al cantar Y donde estarán Y donde estará Ay cuando vendrán Que venga una herida Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿cuándo vendrá? Para que alegran y esperas Ay, ¿por qué ganan? Ay, ¿por qué ganan? Ay, ¿por qué ganan? Dígame el maquillo de río Ay, ay, ay Pero está muy triste Porque su cumbia merita Si hay Y disolando la pista Te ha sufrido el tambor Que se acabe la cumbia Si su jovena no vuelve Porque la de su garganta No sé escuchar al cantar Que la cumbia ya la daba La casa negra bailaba Ay, ¿dónde estará? Ay, ¿cuándo vendrá? Mi linda cumbia ferida Ay, ¿dónde estará? Ay, ¿cuándo vendrá? Mi linda cumbia ferida Que yo me muero sin pena Ay, ¿dónde estará? Ay, ¿cuándo vendrá? Mi linda cumbia ferida Ay, ¿cuándo vendrá? Para que alegra me alegra Para que alegra mis penas Bendito, bendito Bendito, el sitio Para Chava ¡Hombre! Ay, ¿cuándo vendrá? Ay, ¿cuándo vendrá? Mi compadre bendito ¡Vámonos, bocas! Y un solo por aquí Horacio Medina ¡Hasta Acapulco! ¡Hasta Acapulco! ¡Hasta Acapulco! ¡Hasta Acapulco! ¡Hasta Acapulco! ¡Hasta Acapulco! Vamos a llegar a estar Vamos a venir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!